Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, viciosos de Mario? Bueno, esta oportunidad reaccionando a los cristales que me mandan mis suscriptores. Muchas gracias. Bueno, me mandan, ya saben dónde, ¿no? Por Facebook, Instagram, Discord. Y algunas imágenes, sí, son del grupo del WhatsApp de Mario, ¿ok? Créditos correspondientes. Y bueno, comencemos con un vicioso que le salió a Torcha Humana en un cristal destacado, en las cuales a mí estoy en busca de este personaje. Saludos a Sandro, vicioso. Buen personaje, excelente. Bueno, Sandro, nuevamente. Personaje top. ¿Qué te puede decir? ¿Un giro más? Diga. Bueno, viciosos, también les quiero comentar de que esta apertura, esta reacción hace dos o tres días, dos días, de hecho uno más ¿Por qué se me han acumulado? Porque yo mayormente lo hago entre sábado o domingo. Esta es la reacción. Cada semana un video. Pero esta vez, como se me ha acumulado bastante que me ha mandado ayer, antes de ayer, entonces dije, voy a hacer otra reacción. Así que necesito su apoyo. Vean los videos, compártanlos, ¿ok? Muchas gracias por el apoyo. Ok. Un local vicioso 04. Un cristal nexo en las cuales sí. Espérate, Dr. Dunn ya lo tiene. No, Dr. Dunn, duplícame. Sí, o con, es excelente, pero en un alto voltaje, personaje controlador, o demol, uff, ¿sí por qué? De los mejores. De los mejores hasta hoy. El pato hall también es bueno, visión también, pero Dr. Dunn es uno de los mejores personajes hasta ahora. Ok. Saludo acá a güerito 04. Vale, una antorcha humana. Ya lo tengo. Me salió excelente personaje. Rango 2, sí, o rango 3. Excelente con lo que viene a ser la incineración. Ok. Acá el vicioso MG. Cristal nexo. Yo me iría por... Vale, me iría por... Profesor, quizá. Sí, sí, es un personaje muy bueno, pero hay que saber utilizarlo. Si no sabes utilizarlo, no te seré para nada. Es así de simple, nada más. Saludo acá a Foo. Oye, este vicioso... Espera, espera, espera. Oye, es un cristal nexo de 3 a 6 estrellas. Yo creo que ese cristal de nexo ya los 3 estrellas lo tienen que quitar, no sé. Yo imagino de 4, 5 y 6, ¿no? Porque los 3 ya nadie lo usa. Solo los que están comenzando recién lo están utilizando, pero hoy en día ya no, pues. Excelente personaje. Espaiama Supremo. Hechicero Espaiama Supremo, pues, ¿no? Excelente personaje. Acá no está el nombre del vicioso, pero le salió a Halcon. Que es un personaje que no necesita duplica. Un personaje muy bueno. Contra la mole, se lo baja inmuna. Sí, es un buen personaje, sí. Excelente. Saludo acá a Ángel. ¿Cómo se llama? Vicioso Ángel Co. Sí, me gusta. No es malo, tiene buen daño, lo ha mejorado. Sí, es un delicioso güerito. Uy, este personaje sí, yo te recomiendo que esté duplicado. Era un personaje bueno en su tiempo cuando el Nuestraín inició para los caminos de guerra, pero hoy en día ya no. Es para colección, mamá, o para jugar, para arena. Saludo acá a IamSit. Bueno, me estoy dando cuenta de que mucho le sale aquí este personaje excelente. Incineración, rango máximo, tiene buen daño, muy fácil de utilizarlo, nada complicado. Tengo un video explicando de rango 3, así que vayan a ver el video por ahí que está en mi canal. Acá le salió a Spiderman sigiloso. Buen supernaje que sí me gusta, ojo, sí me gusta. Tiene buen daño y todo. También contra el amor, también es bueno si no me equivoco. Así que, bueno. Acá nos ven bien el nombre vicioso, porque está el Nexo, en las cuales yo me iría por Spiderman Supremo. No, aunque Simbiote Supremo, yo creo que es por Simbiote Supremo, que es un personaje antiguo, pero tiene un buen daño. Es muy bueno, ¿sí? Yo diría por él. A ver, acá el vicioso, Joan, no, Jonah. Excelente. Estos son cristales Nexo de la clase cósmico. Vale, Singolet, tiene a Hurricane duplicado, tiene agenda. Yo creo que Venom Pool sería bueno despertarlo, porque es un personaje que es antiguo, pero era un mejorado, y sí, ahí está ese personaje. No me convence. Yo creo que mejor le digo a Hurricane más singularidad. Si es que no, si es que está al tope, mejor ya Venom Pool, pues, ¿no? Yo creo que es vicioso, uy, ese nombre es medio raro, Bellaco. Vale, es un cristal... Vale, le salió, duplicó. Absorbiman, bueno, bueno. Me tocó con él en... ¿Cómo se llama? Battlegrove, sí, se me complicó, pero su counter, o el personaje que le puede derrotar fácil, es este... Hulking. Bueno, este vicioso... Uy, Arcángel, ya lo... Ahí está vicioso. Mercurio, ¿qué te puedo decir? Sin miedo a él. Pero más excelente para batallar, defensor, muy complicado, pero yo quiero decir algo, yo a ese... Mercurio me lo bajé, ¿sabes con quién? ¿Va a tener el grado? Con... Sin dirección, con mi... El Príncipe Encantado, con Loyshot me lo bajé y gané. Don Apo, eh... Guau, Galán, no lo tengo, vicioso. Algún día va a salir, excelente. Y es un cristal normal, ah, no, sí fue normal, no, es un cristal dual, no, de hábil y cósmico, creo, si no me equivoco. Bueno, acá el vicioso, ochenta y cinco, mmm, gata negra, vale, mmm, Kilmoy, yo no me iría, Kilmoy sería una buena opción para mí, sí, es mejor para mí, ojo, acá el vicioso, no sé bien su nombre, bueno, el crédito correspondiente, ya tiene a Hércules, ya tiene a Del Vía Rojo, Culto Oxidors, por margen nuevo, también sirve para Battlegrounds en temporada 6 hoy en día, sí, pucha, qué buena suerte, ah, y eso, pretty, wow, diez cristales, Spot, La Mancha, Spiderman Supremo, mucho atón ha salido de estos cristales destacados de ahora, a Red Groot, sí, bueno, este es buena apertura, aún, sí, saludo acá a Hobbit, vale, otro, pero un bueno, un giro, antes, hubiese salido de infamos Iron Man, wow, o Venom, que buen servicio, bueno, el saludo de un vicioso Sony, bueno, la mancha, uu, el Suriman, Venom, wow, que excelente apertura, este vicioso, la suerte, acá el vicioso Dragon, ahí está vicioso, vamos a ir, bueno, algún día me saldrá, mucho me lo manda, pero bueno, ¿qué tal destacado? ¿qué tal mixo? de la clase mística, un biblia por Sasquatch, sí, mejor, hombre, cosa también, bueno, que era el niño rojo, duplicado, no me convence, la verdad, no me convence, perdón, la verdad, saludos acá, Loga, bruja, la bruja es Jarlata antigua, pero tiene que estar duplicado, si no, no, para arena, no mancha, Poseidón, Raid Groot, no les digo mucho, sabes este, pero ya lo tengo duplicado, pero es buen counter, señor, qué suerte tienen algunos, va, otra vez, mi famosa, bueno vicioso, qué tal suerte tiene, nada más te diré, crédito correspondiente, es un cristal, nexo, tecnológico, vale, ala, Omega, Sentiment, excelente personaje, que te puedo decir, top de los top, uy, mira, pirámide X, si, tiene su daño, pero, qué jugada fue esa, uy, otra vez, Axel, man, ay, vicioso, quién es eso, vicioso, qué suerte, bueno, bueno, Spiderman Supreme, otra vez, mucho, les da esto, vicioso, ya me está dando, ya, cólera, y bueno, con eso estamos culminando, bueno, es un coloso, un centinela de gata negra, no tiene ninguno, ah, no, sí, yo me iría por Coloso, excelente contra los personajes, más que nada contra Jabo, también se lo puede bajar Coloso, es oscuro, duradero, uff, excelente ese personaje, inmunia, envenenamiento, si no me equivoco, hemorragia, si no me equivoco, es un personaje muy, muy bueno, tanque, y tiene buen daño, si te gustó, te gustó, super like, activa la campanita, de notificaciones, y nos vemos en el próximo video, qué personaje, te has salido, nexo, dual, y en la caja de comentarios, nos vemos.